El concejal de Másticos, San Ginés, acusa a la policía de que no se haya implementado el proyecto de seguridad ciudadana BOL 110 y señala que el municipio no dispone de más fondos para invertir en seguridad. Quisimos invertir esa situación, que esa plata que se disipa y no se ve en nada, se invierte en el BOL, pero hubo la resistencia de la policía, entonces lo que tiene que hacer Murillo es ponerse de acuerdo con la policía, que depende de él, de que esos recursos económicos pueden llevar adelante el BOL 110, no es que lo vamos a perder. Las declaraciones del ministro de gobierno Arturo Murillo sobre la posibilidad de que Santa Cruz pierda el BOL 110 fue criticada por el concejal del Másticos, San Ginés, quien asegura que la policía en nuestra ciudad fue la que no permitió que se ponga en marcha este proyecto. Los hermanos policías no quieren que se le toque su presupuesto, y los 8 millones, que sería de solo de mantenimiento, es para seguridad ciudadana. O sea, estaríamos aumentando, algo que sería ilegal, del 10%, estaríamos aumentando casi un 16% del presupuesto de los recursos municipales en el proyecto de seguridad ciudadana. Quisimos colaborar, quisimos llevar adelante este proyecto que es interesante, pero resulta de que se dispara en el manejo presupuestario. ¿No tiene para pagar más dinero? No tiene. Si bien el proyecto del BOL 110 no se ha consolidado en Santa Cruz, el hecho de pensar de que se pueda perder será un perjuicio para el departamento, aseguró la autoridad municipal. El ministro Murillo, si dice que vamos a perder es porque ya le está quitando apoyo a Santa Cruz, será por la baja votación que le está dando a su partido, no sé, no lo entiendo. No, pero la seguridad ciudadana es para todos los bolivianos y para todos los cruceños, pero tiene que salir también del plata de seguridad ciudadana que tiene la policía. Sobre este tema que ha generado reacciones por el perjuicio que podría generar para la capital cruceña, el comandante de la policía, José Enrique Terán, se pronunciará en las próximas horas para dar a conocer la posición de la institución Verde Olivo en Santa Cruz.